Pese a haberse aprobado 30 millones de lempiras por medio del Congreso Nacional por el funcionamiento de la Unidad de Investigación de Femicidios dentro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, estos fondos son acreditados a cuenta gota. Y esto está dificultando la pronta investigación de los femicidios. Sí, la Unidad de Investigación de Muertos, Violetas de Mujeres y Femicidios que está escrita en la Agencia Técnica de Investigación, sí está funcionando, lo único que como no se le ha asignado, o sea, no tiene, si bien es cierto, se asignaron 30 millones, pero aún, digamos, no hay una nomenclatura amarrada del Ministerio Público donde diga estos 30 millones son exclusivos para la unidad. Entonces se ha dado, por ejemplo, el hecho de que el director de LATI tiene que estar pidiendo, pidiendo, pidiendo el dinero. Y entonces, por ejemplo, aún no se compran los telescopios y algunos equipos que se requerían para el funcionamiento, para la investigación. Los organismos internacionales acompañaron la creación de esta unidad, pero lamentan la lentitud en el Congreso Nacional para ratificar y se debe destinar más recursos para la pronta investigación. Por supuesto. De hecho, las organizaciones de mujeres, en conjunto con la Comisión de Género del Congreso, fueron las que impulsaron la creación de esta unidad de femicidios dentro de la ATIC y la dotación de 30 millones de lempiras para su recurso, pero no está ratificado todavía, no se ha iniciado. No sé, no quiero decir cuántos meses, pero a varios meses de haberse aprobado esto en el Congreso todavía no ha sido ratificado por el ámbito ejecutivo. Actualmente, solo 27 casos han sido investigados y judicializados por el poco apoyo y además no existen agentes investigadores especializados en femicidios. Llevan 27 casos ya con sentencia, dicen. Esperamos, pero bueno, sabemos que los femicidios, hay un promedio en siete años de más de casi 4.000 femicidios. O sea, que olvidémonos de los femicidios antiguos. Ellos están resolviendo los femicidios más recientes porque es una unidad que es a partir de que surge que empieza a resolver. A mí nos preocupan todos aquellos casos que allá quedaron en impunidad. Para nosotros es muy importante porque desarrollamos, junto con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, un protocolo para investigación de femicidios. Y la primera capacitación la tenemos justamente en enero a solicitud del Ministerio Público para esta unidad de femicidios. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.